Llegamos al final de este sábado con la información meteorológica de la noche de hoy y la madrugada del domingo. Durante la noche se estiman lluvias en La Guajira, Cesar y Magdalena. Durante la madrugada las precipitaciones se concentrarían en Córdoba, Sucre y Bolívar. La novosidad irá incrementando en el archipiélago, por lo que no se descartan lluvias en la isla de Providencia. Noche nublada y lluviosa se estima en los departamentos de Chocó y Cauca. Así como en el sur de Valle del Cauca y el norte de Nariño. Lluvias intensas podrían caer sobre Antioquia, Santander y Caldas. Mientras que lluvias de menor intensidad son probables en norte de Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Quindío y Risaralda. Seguimos con la orinoquía que promete algunas lluvias dispersas en departamentos de Bichada y en el oriente de Meta. En el sur del país los pronósticos anuncian lluvias en sectores de Guainía, Baupés y Amazonas. En el resto de la región se anticipa tiempo seco. La capital finaliza la jornada con nubosidad densa y posibles lloviznas dispersas en amplios sectores de la ciudad. A continuación les presentamos las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca baja del río Porce y sus afluentes. Se recomienda atención en los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa de Osos y Don Matías en Antioquia. Alerta naranja por posibles incendios en la cobertura vegetal del departamento del Agua Gira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Bolívar, Cesar, Cauca, la región andina, Meta, Casanare y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe debido a la presencia de la tormenta tropical Fiona. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.